Buenas noches, bienvenidos a este canal, la noche de hoy vamos a hablar de la película Abre los ojos, abre los ojos, película de 1997, película española de 7.7 en IMDB, 7.7 Voy a buscarla en mi pantalla para poder acordarme de todo lo que quiero decir de esta película Que tampoco quiero hacer un video muy largo porque estoy cansado Abre los ojos, se llama la película Abre los ojos Película que ya vimos con el remake y que conocimos el remake Que se llama Vanilla Sky El remake que se llama Vanilla Sky Lo vimos Primero, al menos yo Yo creo que casi todo el mundo Vio el remake Primero Que la película original De hecho la película original La película original Apenas Apenas si me la vi Hace dos o tres días No me había visto la película original Este, para mi Vanilla Sky Era suficientemente Buena como para yo querer ver La original Pero no No hay tal cosa como En el cine no hay tal cosa como Como yo estoy contento Como yo estoy contento como para no ver eso O sea, siempre hay que ver Siempre hay que darle el beneficio de la duda A toda película Y hay que verla incluso dos o tres veces Y en diferentes momentos de la vida O sea, tú puedes pensar que una película es mala En un momento de la vida Y después Te la vuelves a ver En otra situación En otras circunstancias Y te puede gustar la película Hay películas que de pronto La primera que te la ves No te satisfacen No te gustan No sientes que te aportan nada Pero al verla de nuevo En otras circunstancias En otra situación En otro tiempo En otro lugar Puede que la película Si la entienda Si te termine gustando O sea En el cine y en el arte No hay tal cosa como que Como que ya eso Ya eso no lo quiero ver Eso ya lo vi O eso no me interesa Durante mucho tiempo No me interesó ver La película original Abre los ojos Porque sentía que Vanilla Sky Hacía bien el trabajo Sentía que Vanilla Sky Era una muy buena película Sentía que Vanilla Sky Estaba bien Estaba bien Que no necesitaba ver la original Pero hay que ver Hay que ver Siempre hay que ver O sea, en el cine hay que ver O sea, el cine es ver Ver para Ver para creer Y esta si es una película Que Que es impresionante Es impresionante Sobre todo La filosofía que maneja Esta película Del año 1997 Antes de Matrix Antes de Matrix Contemporánea Con películas como Esta película de Alex Proyas Esta de Y de Jennifer Connelly Dark City Dark City Que también Ah no, Dark City salió En 1998 O sea, un año después O sea, esta película Esta película Toma más que todo Todo ese Me imagino que toma Toda la filosofía De Platón De que los sentidos Nos engañan De que no hay que fiarnos De los sentidos Toda la filosofía De Parménides Toda la filosofía Del Zenón De Elea De los Eleatas De la escuela Eleata Toda la filosofía De que los sentidos Nos engañan De que De que no podemos Confiar en los sentidos De que De que De que Nuestro Nuestra vida Toda esta vida Que estamos viviendo Todo esto que nos rodea Puede ser falso Todo esto que nos rodea Puede ser falso Todo Todo esta experiencia De vivir De vivir Puede ser La mayor mentira De Que Que exista La mayor mentira La mayor mentira Que exista Puede ser la existencia Misma Y el hecho de caer En paradojas No implica Que estemos En un error O sea Las paradojas Tenemos que tener en cuenta Que las paradojas Están presentes En toda La existencia humana Y el hecho de que existan paradojas Nos tiene que hacer Al menos Dudar De que La humanidad De que la humanidad De que la existencia Como la humanidad La percibe Sea real La existencia De las paradojas Por eso Zenón de Lea Nos hizo ver Nos hizo ver Que el movimiento Es imposible Y si el movimiento Es imposible Entonces La existencia Es imposible La existencia La existencia Como la conocemos Es imposible O sea Si es imposible Movimiento Es imposible La existencia Porque la existencia Es movimiento Significa Que el espacio Tiempo No existe Si no es una ilusión El tiempo Entonces Es una ilusión Y estamos hablando De autores De por allá De hace 2500 años Atrás Hace casi 2500 años Atrás Que existieron Zenón Parménides Platón Y que nos enseñaron Que la existencia Que el mundo En que vivimos No es real Lo que es real Es el mundo De las ideas Decía Platón El mundo De las ideas Al que solo El alma Tiene acceso El alma Tiene acceso Solamente A ese mundo Cuando el cuerpo Muere Y el cuerpo Es una cárcel Que libera El alma El alma Una vez liberada Puede conocer El engaño Que era vivir Esta vida Solamente al morir Y al ser liberada El alma Es cuando conoce El engaño Que es vivir La vida De esta De los humanos La vida humana La vida En el planeta Tierra Y ese es el mayor Misterio Que hay Que nosotros Que El mayor misterio Que atañe A la filosofía Que es el ser humano Que somos nosotros Que es la conciencia Que sentido Tiene la vida Es una sola pregunta Es una sola pregunta Todo eso Es una sola pregunta Y la respuesta Según Platón Es que La vida Es falsa La vida Es una falsedad La vida Es una mentira Es la mentira Más grande Que hay Es la mentira Más grande Que hay Y una vez Se libera el alma Una vez morimos Es cuando Nos damos cuenta Es cuando Es cuando Obtenemos El verdadero Conocimiento De que De que esto No era la vida De que la vida La vida real Está mucho más allá De estos De estos sufrimientos De estas Enfermedades De estas situaciones Contingentes De que Los sentimientos Nos engañan O sea Para muchos Obviamente Obviamente Descartes Descartes Es el que Es el que Hace la teoría De la Descartes Leibniz Espinosa Sobre todo Descartes Es el que Hace Newton Sobre todo Descartes Es el que Hace la teoría Esta racionalista Del racionalismo Moderno De De que Podemos estar Viviendo en un sueño De que Podemos estar Viviendo en un sueño Y no tenemos La forma De diferenciar Entre un sueño Y la realidad Y si no podemos Diferenciar entre un sueño Y la realidad Entonces cuando Estamos despiertos Tampoco podemos Saber si esto Es la realidad O no ¿Cómo vamos a saberlo Si nosotros No conocemos La realidad Eso es lo que Decía Platón Entonces es una Película De mucha Filosofía De muchísima Filosofía Demasiada Filosofía De mucho Racionalismo Una película Que va en contra Del empirismo Recordemos Los filósofos Empiristas Locke Hume David Hume Es de los De los filósofos Empiristas Más interesantes Recuerden Que salió en Lost Todos los que salen En Lost Son Personajes Interesantes De la filosofía Como John Locke John Locke Y David David Hume David Hume Desmond David Hume Se llamaba El de Lost David Hume Es interesante Porque David Hume David Hume Era muy Escéptico Era muy escéptico Era empirista Pero a la vez Nada O sea Nada puede existir Fuera de la experiencia Para David Hume Nada puede existir Fuera de la experiencia Si tú tienes Una manzana Y te la comes ¿Dónde está la manzana? ¿Cómo puedes explicar Que hubo una manzana? Solamente por la experiencia La experiencia es la única Que te dice Que hubo una manzana Pero Racionalmente No puedes explicar Que hay una manzana Porque ya no está Ya no existe O sea Te la comiste Y ese conocimiento Solamente lo puedes obtener Por los sentidos Porque tú sabes Que Te la degustaste Por el sentido Del gusto Por el sentido Del tacto Entonces Esta es Eterna disputa Entre el empirismo Y el Y el racionalismo Que no termina De De cuajar Ahora con las teorías De la mecánica cuántica Con la Con la Donde parece Las teorías De la mecánica cuántica Que parecen demostrar Parecen demostrar Que el Que las partículas Se mueven tan rápido Y de una manera Tan Tan extraña Que Que no se puede decir Siquiera que existan O sea Existen Pero no existen Al mismo tiempo Están Pero no están Están aquí Están acá Están en dos lugares Al mismo tiempo Están en dos tiempos Diferentes Están en dos espacios Tiempo diferentes Están Existen Pero al mismo tiempo No se puede decir Que existan O sea Estamos descubriendo Misterios Tan grandes Que Están Reivindicando Mucho El racionalismo Y los filósofos Como Platón Como Descartes Inclusive Como David Hume Que les contaba Incluso también El empirismo Como David Hume Que Cómo podemos decir Que una Que una Cómo podemos decir Que en este caso Que una partícula Existe Solamente porque La observamos Por nuestras Por nuestros aparatos Por nuestro Que a la vez Utilizan Estos aparatos Utilizan Cálculos Lógico Matemáticos Para poder Ubicar Estas partículas Porque estas partículas Difícilmente Las podemos ver No las podemos ver Solamente Utilizamos Cálculos Lógico Matemáticos Para establecer Que estas partículas Existen Y con los aparatos Podemos verificar Que existen Pero al mismo tiempo Si no fuera Porque verificamos Y porque vemos Sería imposible Saber que estas partículas Existen O sea No existirían Cómo sabemos Por la experiencia Porque hacemos El experimento Y verificamos Que la partícula Existe realmente Cómo sabemos Que el átomo O sea El tema de los átomos Parece ser diferente ¿Por qué? Porque nosotros Somos materia La materia Está hecha de átomos Entonces En la experiencia Podemos saber De que nosotros Existimos Porque Al tocarte Al hacer esto Tú sabes Que estás Tú sabes Que tú existes Porque te estás Haciendo esto En la experiencia Te das cuenta De que Si tú eres capaz De hacer esto Si tú eres capaz De sentir esto Porque tú existes Pero Está las teorías Racionalistas Que dicen Que los sentidos Nos engañan Como decía Descartes Esto podría ser Un sueño Esto bien Podría ser Un sueño Como decía Platón Esto podría ser Una caverna Podemos estar En una caverna El mundo Podría ser Una caverna Todo el mundo Todo el universo Podría ser Una caverna Oscura Y solamente Por medio De la razón De la inteligencia De las matemáticas De la geometría Es como Podemos descubrir La mentira Que es La mentira Que es vivir En este mundo Que es vivir En este planeta Tierra En este universo En esta dimensión Es una mentira O los grandes O los grandes Este Recordemos que El gran El gran adversario De Platón A nivel moderno Fue Nietzsche Nietzsche fue De David Hume Y de Y de Y de Y de John Locke Nietzsche tomó mucho De John Locke Y de David Hume Al Al decir que Nietzsche era Empirista Nietzsche era Un empirista Nietzsche era Un Eh Le hacía culto Al Al cuerpo Le hacía culto Al cuerpo Le hacía culto A lo material Le hacía culto A la A la experiencia La experiencia De tomarte Una cerveza La experiencia De comerte Eh Tu comida Favorita Lo que sea Eh Haz lo que quieras O sea Haz lo que quieras En tu vida Porque esta es la única Vida que vas a tener Decía Nietzsche O sea No 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 esperes Este cielo No esperes El cielo No esperes Que no hay prueba De eso De eso no hay prueba O sea Tomaba la La filosofía De David Hume También como punta de lanza Para decirte Que De que Olvídate De que Olvídate de que Vas a ir para el cielo Olvídate que vas a ir para el cielo O sea Olvídate que vas a ir para el infierno Olvídate de eso Vive tu vida Libre Como quieras Cásate Sepárate Ten amantes Ten lo que tú Haz lo que ves a la fiesta Vive de fiesta Vive borracho Vive Haz lo que quieras Haz lo que quieras Obviamente Una vida como esa No es sostenible Platón Este Al final Con la locura De Nietzsche Cayendo Nietzsche En la locura Por vivir esa vida De 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 libertinaje Y vivir esa vida De Desenfrenada Mejor Desenfrenada Al Nietzsche Vivir esa vida Desenfrenada Y terminar Paranoico O terminar Este En un asilo En un asilo Psiquiátrico Entonces Es como que Le termina Le termina dando La razón A Platón Al menos En cuanto a que Uno no puede llevar Una vida desenfrenada O que uno tiene Que Platón Era un Porque es que Uno entiende Que Que Nietzsche No solamente Aspiraba A destruir La La metafísica Sino que Nietzsche También quería Destruir O sea La moral La moral De Platón Platónica Nietzsche Quería destruir La moral De Platón La moral Platónica Entonces Para poder Destruir La moral Platónica Nietzsche Se va Se convierte En un En un En un fan En un fan Acérrimo De la experiencia La experiencia Lo es todo El vivir Esta vida Material De cuerpos De cuerpos De 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 los sentidos De los placeres Del gusto Del gusto Del tacto Del sexo Del alcohol De los vicios De toda esta vida Esto es lo que vale la pena Vivirla O sea Ese era el estilo De vida de Nietzsche El estilo El estilo de vida De Nietzsche Era ese O sea La libertad La libertad O sea Y yo Yo entiendo De que la filosofía Alemana Prácticamente Es Es hija De Nietzsche O sea La filosofía Alemana Es hija De Nietzsche Todo lo que vino Después De la filosofía De Nietzsche Tiene su influencia Marcada Tiene su influencia Marcada Entonces Esta película De Abre los ojos 7.7 Yo le pondría Fácilmente Le pondría Un 8 Filosóficamente Incluso un 10 Filosóficamente Un 10 Pero como película Un 8 Un 8 Un 8 7.7 Ni MDB Yo le pondría Un 8 Creo que se merece Más el 8 Que el 7.7 Que tiene Vanilla Sky Que tiene Vanilla Sky Del 2001 Un 6.9 Casi un 7 A Vanilla Sky También le pondría Un 8 También le pongo Un 8 O sea No creo Que Que estas películas Sean tan distantes Como muchos Piensan Para mi No son películas Tan distantes Para mi Es muy injusto Decir que Vanilla Sky No es una gran película Porque es un remake De Abre los ojos O sea Para mi Vanilla Sky Es tan buena película Porque plantea Los mismos Las mismas situaciones Filosóficas Que te plantea Que te plantea Abre los ojos Es la Miel remake O sea Entonces Quizás En las actuaciones Quizás A nivel Cinematográfico Pero a nivel Filosófico Vanilla Sky Tiene también Su excelente Su excelente Nivel Me parece Una película Filosóficamente Muy valiosa Vanilla Sky También No me atrevo A decir Cual de las dos Es mejor Ambas son buenas Ambas son buenas No quiero decir Les daría el mismo Puntaje a las dos Quizás A la versión Española A la española Le daría un puntaje Mayor Le daría el 10 Le daría el 10 A la española ¿Por qué? Porque es la original Porque es la original Y porque vino antes De Matrix Vino antes De Dark City Porque más o menos Se vio Las caras Con lo que fue Ghost In The Shell En el año 95 Con lo que fue Perfect Blue Millenium Actress Actriz Actriz Todas estas películas De anime Vamos a buscarla Millenium Actriz Del 2001 Millenium Actriz Actriz Millenium Actress Del 2001 Todas estas películas Surrealistas La mayoría Vinieron después De esta De Abre los Ojos O sea Esto es la Eso significa De que esta película Fue pionera Esta película De Abre los Ojos Esta película española Fue pionera Fue pionera Fue pionera En su En su En su filosofía En mostrarnos Estas situaciones Estas cosas que Tanto nos Tanto nos Nos vuelan La cabeza Tanto nos Interesan Tanto nos Nos gustan Y nos causan Ansiedad Nos causan Angustia Porque no Crean que Vivir la vida Como Nietzsche Lo planteó Vivir la vida De esa manera También causa Angustia No crean Que eso Libera El misterio De la Metafísica Ni siquiera Viviendo una vida A lo Nietzsche Ni siquiera Viviendo una vida De agnóstico O de ateo Se vive Sin angustia La angustia Es Imposible De evitar En todas Las sociedades La alemana La latina La La americana En todas las sociedades Viviendo la vida Que tú vivas La filosofía Que tú vivas Vas a vivir Una vida de angustia Eso es así Eso es así Porque estamos Con el misterio De la De la existencia El misterio De la existencia Es lo que define Al ser humano Es lo que define Al ser humano Es lo que Y es imposible Conocer ese misterio De ninguna manera Lo vamos a descubrir Como decía Stephen Hawking La teoría del todo La teoría del todo Va a terminar Este Descubriendo El universo Y todo Bueno Una posición Muy racionalista Pero para Platón Es imposible Porque hay que morir Para poder saber Conocer el misterio Conocer el todo Hay que morir Primero Y si estamos En vida Cómo vamos A conocer el todo Si estamos Nuestra alma No se ha liberado Aún Esa es la teoría Del todo De Hawking No No se va a poder Lograr En esta En esta vida Porque siempre Vamos a estar Con el misterio De la El misterio De la existencia Humana Siempre va a estar Presente Entonces espero Que les haya gustado Este video Suscríbase a este canal Si les interesa Este tipo de contenido Más filosófico Hasta la vista